La iglesia del Nuevo Testamento explotó en crecimiento, pero ¿sabes por qué? Fue la respuesta a una oración sincera y ferviente. El Espíritu Santo fue armado con gran poder. Tres mil fueron bautizados en un solo lugar, un solo día. Hechos capítulo 4, versículo 4 dice, Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de cinco mil. Si incluimos a las mujeres y a los niños, el número de los creyentes se estaría rondando de 15 mil a 20 mil personas después del Pentecostés. A lo largo del Libro de los Hechos, la iglesia continuó creciendo rápidamente. El impacto del Evangelio fue tan pero tan grande que el apóstol Pablo pudo declarar que el Evangelio fue predicado a toda criatura debajo del cielo. La experiencia de la iglesia del Nuevo Testamento es instructiva para la iglesia de hoy. Mientras esperamos la segunda venida de Jesús, debemos preguntarnos, ¿Cuál fue la clave del éxito de la iglesia del Nuevo Testamento? ¿Por qué la iglesia del Nuevo Testamento creció tan rápidamente? Todo lo que la iglesia del Nuevo Testamento implementó lo hicieron en oración. Vivieron una vida totalmente dedicada y dependiente de Dios. Elena G. de White nos declara lo siguiente. Necesitamos mirar constantemente a Jesús, comprendiendo que es su poder lo que realiza la obra. Aunque hemos de hacer un trabajo fervoroso para la salvación de los perdidos, también debemos tomar tiempo para la meditación, oración y estudio de la Palabra de Dios. Fíjate bien en esta instrucción. Es el poder de Cristo el que realiza su obra a través de nosotros. No es nuestra sabiduría, no es nuestro intelecto, no es nuestro carisma o nuestro conocimiento. La sabiduría para ganar almas viene de Jesús. El poder para cambiar vidas es de Cristo y solo de Cristo. Por eso, yo quiero preguntarte en este momento, ¿hay un ser querido que anhelas ver en el reino de Dios? ¿Hay algún amigo o colaborador que necesita de Jesús? ¿Conoces a alguien que alguna vez caminó en el pueblo de Dios, pero se ha alejado? Hoy quiero invitarte a escribir sus nombres en un papel. Ponlo en tu Biblia y reclama cada día las promesas de Dios a favor de tus seres queridos. Oro por ellos y deja que Dios sea Dios en la vida de cada uno de ellos. Por eso, quiero en este momento orar. Por esos nombres que han llegado a tu mente. Aquellos que has escrito en ese papel. Aquellos que estás escribiendo en las redes sociales. Para que todos juntos oremos al Padre Celestial. Bendito Dios que estás en el cielo. Gracias, Señor, por permitirnos acercarnos a ti. Gracias por tu amor, tu cuidado y tu protección. Dios, oramos por esos nombres que se han escrito en papeles. Amigos, familiares, seres queridos nuestros que queremos ver en el reino de los cielos. Oramos por aquellos que se han apartado. Tócalos, oh Dios, que puedan recordar siempre que el mejor lugar del mundo está a los pies de Cristo Jesús. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, querido amigo. Amén. 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 Amén.